¿Qué supone para ti la sexta noche? ¿Qué tiene de especial la sexta noche? ¿En qué se diferencia de otros formatos de características similares? ¿Qué tiene de especial la sexta noche? 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 ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué tiene de especial la sexta noche? Y yo creo que va a ser un auténtico descubrimiento para mucha gente. También vamos a tener a Ignacio Camacho, también vamos a tener a Jesús Maraña, muy conocido. Y también tendremos a psicólogos en la segunda mesa para hablar de lo que os hablaba antes, de esos reportajes en torno a muchas cosas curiosas que tenemos en nuestro país. Vamos a tratar de analizarlas y de llegar al por qué existen esos fenómenos, esas modas, esos hobbies o esos personajes o grupos curiosos a lo largo y ancho de nuestro país. Te veremos también en la calle recogiendo testimonios. Hombre, es verdad que hay el riesgo de que parezca un poco endogámico, que yo mismo, a mí mismo, me dé paso en la calle. Pero era una forma también de optimizar todos los recursos que tenemos en este programa, el hecho de que me acerque a la calle. Yo es verdad que he hecho mucha calle en ETV y me apetecía hacer calle. Así que fue también una solicitud mía para los directores de este programa, si me permitían, además de presentar este programa, y aprovechando que voy a estar aquí practicante toda la semana, hacer también reportajes de calle. De momento hemos hecho un par, ya vamos haciendo nevera de cara a los próximos días, y hemos descubierto cosas realmente sorprendentes. Además, es un tipo de reportajes que yo nunca había hecho, que es un tipo de reportajes sin cerrar. Es decir, aquí ocurre algo, vamos a acercarnos a ver qué es lo que pasa, a ver de qué nos enteramos. Has decidido compatibilizarlas esta noche con 60 Minutos, un formato de ETV2. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, 60 Minutos es un programa casi artesanal. Estamos hablando de una productora muy pequeñita, con muy poquita gente, y es un programa que ya va por su segunda temporada, ha funcionado muy bien, y yo le he cogido mucho cariño, pero al margen del amor y cariño que yo ya le he cogido a la gente de esa productora, con quienes trabajo muy a gusto, está el hecho de mi compromiso con una cadena con la que llevo trabajando 15 años. Es decir, lo poco o mucho que yo sepa de televisión lo he aprendido, sobre todo, en Euskal Televista. Y fue para mí también una condición venir aquí, poder acabar mis compromisos con ETV antes de dedicarme plenamente a La Sexta. Y sobre todo, poder seguir cumpliendo con mis compromisos con un programa al que yo le he cogido mucho cariño, que me ha dado muchas alegrías en este último año. Tu carrera televisiva empezó en la cadena local Telebilbao. Ahora con la TDT muchas locales han desaparecido. ¿Crees que se debería seguir apostando por ellas? Bueno, a mí las televisiones locales me parecen televisiones fundamentales. Es verdad que antes de la aparición de la TDT surgieron y se reprodujeron como setas. Había tal vez demasiadas. La crisis, la llegada de la TDT, la fragmentación de la televisión, al final ha puesto el número de televisiones exacto en cada población y es posible que lamentablemente muchas desaparezcan. Creo que las televisiones locales son cantera. Yo vengo a una televisión local, yo estuve durante cerca de una década trabajando en la televisión local y ahí aprendí a editar, ahí aprendí a presentar, a hacer un directo, a hacer un reportaje, a guionizar, a hacer una escaleta, incluso a vender mi propio programa a gente, en fin, a los bares de alrededor, a buscarme patrocinadores para mi propio programa. O sea, creo que es una escuela de periodismo perfecta y un complemento maravilloso a la universidad. Muchas veces incluso mejor que la propia universidad. Así que yo creo que a la hora de forjar y de formar los presentadores y los técnicos de futuro me parece que las televisiones locales tienen mucho que decir. Pagarán mal, pero son una escuela imprescindible y son canteras. Es el lugar donde yo me formé y donde yo creo que los profesionales del futuro se están formando ahora mismo. Tienes la suerte de haber trabajado siempre con absoluta libertad. Bueno, en mi carrera televisiva me han llamado la atención muchas veces, pero nunca me ha marcado una pauta. Me han abroncado en numerosas ocasiones, quizá por haberme sobrepasado a la hora de tratar un tema. Y sobrepasado quiero decir, bueno, porque a veces igual demasiado hemos cargado las tintas en determinadas cuestiones. Sobre todo cuando en ETV podíamos hacer programas de actualidad y lógicamente teníamos que hablar muchas veces de las administraciones públicas. Cuando la propia televisión pública depende de una. Pero nunca me ha marcado una agenda. Yo la verdad es que tengo la fortuna de tanto en ETV como lo poco que llevo trabajando aquí en La Sexta. Nadie nos ha dicho de qué tenemos que hablar, ni de qué no tenemos que hablar, ni cómo lo tenemos que hablar. Siempre he gozado de mucha libertad a la hora de tratar los temas, de escogerlos y de plantearlos. Y eso es una maravilla, trabajar así es una gozada. Aquí en La Sexta de momento las cosas se plantean exactamente igual que en ETV en ese sentido y espero que sea así por muchos años. Y las pocas veces que me han tenido que llamar la atención la verdad es que hay que reconocer que siempre han tenido razón. A veces me he disparado.